Lo de la locura siempre no sé por qué me doy por aludido, o sea... Pero viendo, o sea, hablando un poquito, en el colegio mío, cuando yo iba a preescolar... Había colegios ya en aquella época. Bueno, lo llevaban monjas, no había gente que se dedicara a ese menester, eran solo las monjas. Entonces, precisamente, había una monja, de estas que llevaba ala de mariposa, que era preciosa, Sornati se llamaba. Sornati. Entonces, esta mujer, o sea, a mí me impresionó un poco. Sornati. Sornati. Tenía que ser como casquibana esa monja, ¿no? Yo me llamo Sornati, o sea, una cosa ahí rara. Pero bueno, en principio no nos tocaba ni nada. Un guía en Jerusalén muy pesado. O sea, claro, el territorio es complejo, delicado, como para sacarte más así, Jerusalén, ¿eh? Y un guía que hablaba español muy bien, más que un español, yo era español de nacimiento, y hablaba muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y entonces nos sometía a mucha presión, mucha presión, mucha presión. Mira, esto lo hicieron tanto, a ver, ¿qué he dicho? Examinaba. Te lo jura, examinaba, examinaba. Y ya yo estaba estresado. Y además me intentaba escaquear a un grupo de cuatro, yo me quedaba como para atrás, como atándome el cordón y el... Y recuerdo que fuimos a visitar, bueno, todas las zonas estas sagradas y tal, y el tío llevaba un discurso canónico, ¿sabes? Y en un momento dado dice, mira, este es el sitio donde Jesús ascendió, ¿vale? Y todo eso, oh, que no ascendió. Bueno, da 20.000 datos, y yo le pregunté, digo, ¿se ha dado algún caso más, usted que vive aquí, de una persona que haya ascendido? Porque el que iba conmigo me daba así, coño, tú. Digo, porque esto tenía que ser la hostia, perdóneme la palabra, pero un señor con una túnica, muerto. Para arriba, para arriba, como un satélite. Y el tío dice, no. Eduardo, ¿qué volverías a retomar en tu vida que dejaras a mitad? Pues nada, tío. Te diría, pues, joder, pues me follaría a las tías que me follía hace 40 años, pero como no ligaba ni pagando, tío, pues no me follía ninguna. Entonces eso, anulado. Bueno, estudiar una carrera, ni de coña. ¿Eso te has dado cuenta ya que no lleva ningún lado? Yo he estudiado en mi vida, estoy seguro que si llego a estudiar y me preparo, me como una mierda. Entonces prefiero ser, como bien dice el programa, un ignorante de por vida, porque sí, tío, porque yo lo valgo, porque me da la gana. Y con todo, si eres un ignorante de toda la vida, también requiere un esfuerzo. O sea, hay falta ahí una tentación de, mira, ha salido este libro y tú, no, no quiero leerlo. No, tío, yo es que no leo. A mí me entrevistan y dicen, ¿cuál es el último libro que han leído? Digo, yo me quedé el recuerdo en el pulgarcito, tío. Y en el DDT cuando lo leía cuando era pequeño, tal, pero yo no leo nada, tío. Y es que no me quiero enterar de nada, porque cuando te enteras de más cosas, más de mala hostia te pones. Te enteras que el uno no ha pagado fienda, el otro se lo llama suiza, el otro, tal, tal, tal. Digo, ya está, mujeres y hombres y viste a ver, sal. Ababarla, tío, claro. Pero sí que os tengo que decir que a mí el hecho de trabajar con vosotros me ha cambiado la vida muchísimo. Hombre, Javi, yo... A peor, ¿no? A peor. Yo, fíjate, cuando se propuso esta historia y que no hubiera mujeres, que no hubiera tías, yo digo, firmes por nada. Simplemente porque digo, hostia, yo sin tías es que no sé respirar, o sea, me falta algo. ¿Te refieres trías, el que era alcalde de Barcelona? Trías, no, tías. Ah, tías, tías. Es que me tengo un defecto que cuando digo tía digo trías, pero es un defecto asumible. Pero con vosotros, o sea, me ha hecho el efecto de que vosotros fuerais tías, el mismo rollo. Un buen rollo, simpatía. Por eso me duele al sentarme. Y tú, y tú, Pepe, te has adaptado, te lo digo decir, te has adaptado muy bien, porque tú prácticamente venías de la selva. Sí, señor. Sí, además, mira, yo era republicano y mira, ahora... Ahora chupas al rey, claro. Qué educao es. Sí, sí. Sí, no. Y aparte, cuando lo conoces muy a fondo, Pepe te sorprende. Yo jugué una simultánea, siempre lo cuento, con Ilustres, con Spassky. Sí, sí. Spassky Hatch. Spassky Hatch, exactamente. Me voy a cagar. ¿Eh? Me voy a cagar. Oye, no, hombre, pero hazlo aquí, hazlo aquí, que hay confianza. No, me voy a cagar en la cocina. ¿Pero qué cambio es este? Bueno, bueno. Dice el que dice, voy a hacer caca, ha dicho, ¿no? Lo dijo con el infinitivo del verbo, sí. Cacar. Cacear. Cacear. Atención. Atención, habitantes de la casa. Javi. Javi. Llega el momento de la final de Gran Ilustres. Javi, Javi. Por favor. Bien. Reuniros todos. Javi. En el salón. Javi. No está Javi, super. Super. Javi, Javi. Toda la vida queriendo decir esto. Super. Que van a dar el resultado. Toda la vida. Es la final. Nos ha avisado. Es la final. Super. Déjame, super, toda la vida. Hay que... Ay, qué nervios. Venga, venga. Suerte, chicos. Suerte, eh. Suerte, eh. Suerte. Para mí, para mí. Suerte, para mí. De quien gane, vamos a ganar todos, ¿vale? Me deja cogerte, cogerte el amuleto. Siempre que quiera el ladrón. El ganador de Gran Ilustres. Es... Javi, Javi. Javi, si eres tú, tío. Eres tú con la boca. No he inspirado, tío. Qué veo, tío. Es que yo no sabía cómo aguantar esta mentira. Ya no sabía cómo hacerlo ni cómo cerrarlo. Claro que soy yo. Y el super, ¿qué dice esto? No hay super. ¿Cómo lo hay super? No hay super. No hay super. No hay nadie que nos venga a limpiar. Lo he hecho todo yo. No estabas cagando. No estaba cagando. No estaba cagando. Nos estabas hablando. Con la voz de super. Es una pantomima. ¿Has hecho tú siempre super? He hecho todo. He limpiado, he hecho la cocina. No existe super. No existe nada. Qué voz trímula. No hay nadie. Estamos en vacaciones. Los del Plus han ido. Estamos solos. ¿Y qué hacemos aquí? Pues quería tenerlos a mi lado. Y nos podríamos ir cuando quisiéramos. Las puertas están abiertas. O sea, no hay nadie. Estamos solos. Por favor, Javier. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Dime que eras tú super. Soy yo super. Ay. Mira, nos marchamos. Están todos en el bar. Esperándonos. ¿Podemos irnos? José, claro. La puerta abierta. Usted, la puerta es abierta. Oye, pues yo me llevo algo, ¿eh? Yo también. Yo me voy a llevar esto para hacer el pilates. Que a mí me mola. Yo me llevo esta trompeta. Vale. Yo una torre. Una torre. Como decís en Cataluña. Una torre. Una torre después de vacaciones. Pepe, dale tú la luz que está ahí. Venga. Venga. Apaga. Apaga. Venga. 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 Gracias.